7 de junio, 7 de junio, la Municipalidad de Usulután, gracias a la buena voluntad del Dr. Luis Ernesto Ayala Benítez y el Consejo Municipal Plural, solidarizándose en la economía de los usulutecos, anuncia a sus contribuyentes que a partir del 7 de junio del presente año, pone a disposición la exoneración de multas e intereses, al poner al día su cuenta o hacer un plan de pago de su cuenta en Mora. Acércate a la Oficina de Cuentas Corrientes y aprovecha esta gran oportunidad, ya que es por un corto periodo de tiempo. 7 de junio, Alcaldía Municipal, juntos por un nuevo Usulután.